El informe correspondiente al acumulado al mes de agosto. La recaudación tributaria de nuestra provincia acumula una caída del 16% en lo que va del año. Bueno, nosotros ya apreciamos que los últimos dos meses se recupera respecto de las caídas de los primeros meses de cuarentena, pero se ameseta esa recuperación. A ver, apenas se anuncia la cuarentena hacia fines del mes de marzo, hemos tenido desde ahí hasta marzo, abril, mayo, junio, caídas del orden de superiores al 20%. Vamos a ser claros, 20 es el mes de marzo, abril, mayo fueron los peores meses, caídas del 28 en el mes de mayo que fue el peor de todos. Y ahora podemos decir que se ha recuperado ese nivel de caída, pero se ameseta la recuperación, no estamos viendo que esa recuperación continúe sostenida, estamos con caídas del 16%. Esto hace que tengamos un 16% de caída acumulada, después si entramos particularmente en cada uno de los impuestos, el automotor es el que menos se ve afectado, por eso la mejor situación que están teniendo los municipios de nuestra provincia. Luego, obviamente, no es tributario, pero las regalías tuvieron dos meses muy complejos, nosotros salimos ya de esa dificultad, ya en septiembre observamos una mejora de esa recaudación que ya sí se mantiene sostenida, pero bueno, la situación sigue siendo compleja, caídas muy fuertes en los recursos, reitero, una caída del 16% en impensado a principios de año, y bueno, las dificultades que eso implica para afrontar los gastos, podemos decir que afortunadamente teníamos reservas que nos han permitido funcionar estos meses, y como lo hemos dicho siempre, tenemos una alta dependencia de la asistencia nacional, hasta ahora han llegado algo más de 3.500 millones de pesos, sobre un programa de 170.000 millones, así que con muchas expectativas que ese programa que está absolutamente subejecutado del Gobierno Nacional, hoy se han distribuido tan solo el 52% de esos 170.000 millones, y que bueno, ha tenido una distribución sobre la cual claramente no estamos conformes entre provincias, bueno, se acelera esa distribución, los problemas de la pandemia, por lo tanto la emergencia de esa pandemia es ahora, y bueno, quedan tres meses y esperamos que se ejecute.